Hola, muy buenos días a todos. Hoy es viernes día 23 de febrero. Estamos en la primera semana del tiempo de cuaresma. Los viernes, lo recordamos siempre, son una invitación al sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, máxime en este tiempo de cuaresma en el que estamos. No desaprovechemos las oportunidades. Dios derrama su gracia, su misericordia. No nos cerremos a la acción de Dios y seamos capaces de acercarnos a este sacramento que da tanto consuelo al alma, al corazón, que limpia y que da pues verdadera fortaleza, verdadera gracia. Les invito especialmente a hacerlo. También es el día en que meditamos en la pasión y muerte del Señor en la cruz, o cruz bendita por la que nos ha venido la salvación. La cruz que hemos de asumir cada día para seguir al Señor verdaderamente. No dejemos en este viernes de cuaresma de practicar también el viacrucis. Lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en la parroquia, en la iglesia. Aquí en nuestra parroquia de Villalegre tendremos un viacrucis muy especial, dedicado especialmente a nuestros hermanos, los cristianos perseguidos. Será mañana, perdón, será este día de viernes, desde las seis y media a las siete, o sea, la media hora antes de la de la Eucaristía. Texto del Evangelio de hoy, Mateo 5 del 20 al 26. Es un programa exigente el que Jesús nos propone para la conversión pascual, que nuestra santidad sea más perfecta que la de los fariseos y letrados, que era más bien de apariencia y superficial. Oísteis, pero yo os digo, no podemos contentarnos con no matar, sino que hemos de llegar a no estar peleado con el hermano, a no insultarle. La conversión de las actitudes interiores, además de los hechos exteriores, los juicios, las intenciones, las envidias y rencores. No sólo reconciliarse con Dios, sino también con el hermano. Y si es el caso, dar prioridad a este entendimiento con el hermano, más incluso que la ofrenda de sacrificios a Dios en el altar. Ambas lecturas nos pueden hacer pensar un poco en nuestro camino de cuaresma hacia la nueva vida pascual. Nos urgen a convertirnos, porque todos somos débiles y el polvo de camino se va pegando a nuestras andalias. Convertirnos significa volver a Dios. El peligro que señalaba Ezequiel también nos puede acechar a nosotros. ¿Tendremos la tendencia a echar la culpa de nuestra flojera a los demás? ¿A la sociedad neopagana en que vivimos, a la iglesia que es débil y pecadora, o a las estructuras al mal ejemplo de los demás? Es verdad que todo eso influye en nosotros, pero no hacemos bien en buscar ahí un alivi para nuestros males. Debemos asumir el y mea culpa, dándonos claramente golpes en nuestro pecho y no en el del vecino. Sí, existe el pecado colectivo y las estructuras de pecado de las que hablaba Juan Pablo II en sus encíclicas sociales, pero cada uno de nosotros es pecador en singular y tenemos nuestra parte de culpa y debemos volvernos en este camino hacia Dios en este camino hacia la Pascua. En concreto, lo que más nos puede costar es precisamente lo que señala Jesús en el Evangelio, el amor al prójimo. No estar peleado con él y si lo estamos, hacer las paces, reconciliarnos en esta cuaresma. Si tienes a alguien con el cual, bueno, has tenido una palabra más fuerte o no hay entendimiento, qué mejor fruto de la cuaresma que la reconciliación. Llámale, escríbele, tiende puentes, salva. ¿Cómo podremos celebrar con Cristo la Pascua, el paso a la nueva vida, si continuamos con viejos rencores con los hermanos? Ve primero a reconciliarte con tu hermano. No esperes a que venga él, aunque seas tú la que o el que siempre da el primer paso. No esperes a que venga él, da tú ese primer paso, aunque lo hayas repetido muchas veces. Cuaresma no sólo es reconciliarse con Dios, sino también con las personas con las que convivimos. En preparación a la Pascua deberíamos tomar más en serio lo que se nos dice antes de la comunión en cada misa. Daos fraternalmente la paz y no un gesto de fachada, sino de verdad. Hoy sería bueno que rezáramos por nuestra cuenta y despacio el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor, diciéndolo desde nuestra existencia pecadora, sintiéndonos débiles, pero confiando en la misericordia de Dios y preparando nuestra confesión pascual. Confesar al menos una vez al año y, si es posible, por Pascua de Resurrección. La Iglesia celebra en este día la memoria de San Policarpo, obispo y mártir. Era discípulo de San Juan evangelista y amigo de San Ignacio de Antioquía. La autoridad de que gozaba aparece particularmente en el hecho de haber ido a Roma a hablar con el Papa Niceto, como representante de los cristianos del Asia Menor, en la cuestión pascual, cuatordecimana. Si bien el obispo de Smirna y el de Roma no llegaron a un acuerdo sobre la celebración unida de la Pascua, la estancia de Policarpo en Roma no resultó inútil. Allí tuvo ocasión de refutar con éxito a los gnósticos e impedir que las malas doctrinas conquistaran fácilmente a los fieles. Tenía por lo menos 86 años cuando le detuvieron. Y pese a los esfuerzos de los jueces por salvarlo, no comprendían la firmeza de la fe del anciano, que interpretaban como una obstinación, fue condenado a morir abrasado en el estadio de Smirna. La pasión tuvo lugar el 22 de febrero, fecha conservada en la Iglesia Oriental durante el proconsulado de Estatios Codratos, año 155 o siguiente. El martirio ha quedado descrito en una carta que escribió un tal Marquión inmediatamente después de la pasión y que los de Smirna dirigieron a los cristianos de Filomenium, Frigia. Por muchas causas históricas, ageográficas, litúrgicas, etcétera, es un documento de primer orden. También es importante por su antigüedad la carta que el mismo Policarpo escribió a los cristianos de Filipos, Frigia. Como vemos, la memoria se ha traspasado a su fecha propia, abandonando el 26 de enero, día en que se celebraba desde el siglo XIII en la liturgia romana, debido a una confusión entre este santo y otro Policarpo, llamado Policarpo de Nicea. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Policarpo de Smirna, obispo y mártir. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.